Uh, llegaron, mirá los Sheriff, Stalker como vos Uh, los Sheriff Acá están los cabezas de nuevo, les presento acá Juan... Juan Pepedón Y Nelson Pepedón Usted se me hace medio familiar, Juan Pepedón Yo? Y antes vendían ellos en el obelisco Bueno, me retiro, porque su voz me deja así Dale, dale Uh, uh, uh Igual es que son medio putos, ¿no? Sí, no, están feo ¿Qué pasa con los policiales de esta ciudad? Oye, ¿y ese? Lomo acá, tiro ¿Exceso de velocidad? Ah, vamos Serif, encargue ese, dale, Sherif Me lo mandaba, eh, ¿viste? Suerte, oficiales No quería ni laburar, ¿viste? No quería laburar, el hijo de puta Uh, mira quién viene, mira quién viene allá arriba Mirá, vengan, vengan, vengan acá Uh, a ver, a ver, el equipo táctico Esos helicópteros se mueven en seis Seis personas en... ¿What? Me interesa hacerlo el equipo SWAT, eh Mirá, sí, a mí también ¿Llegaremos algún día a hacer SWAT? Mirá, mirá cómo es el helicóptero Sí, no, no, no Uh, se fue Esa es la nueva flota de I2 Uh, ¿qué pasó? Acá, acá, Carlito, ¿dónde estaba? Casi te subiste el camión de los SWAT, Pam Flynn Perdón, perdón Perdón, perdón A ver, pero pensé que me dejaban No, estábamos acá, viendo el helicóptero de SWAT, boludo ¿Juntá el sindicato acá? ¿Que no están patrullando? ¿Eh? ¿Eh? Les presento, les presento subjefe de la policía Mucho gusto, subjefe, acá Juan Pepedón Somos los tres chiflados Bienvenido a la fuerza Gracias, señor, es un placer Muchas gracias Bienvenida Un placer servir a la comunidad ¿Quién maneja los tres? Yo, yo, yo Ahí Nelson Vamos a ir a la zona de los barrios bajos Bueno Bueno A ver Nelson, si te subí a manejar Ahí sí Pará, me bajé sin querer ¿Estamos? Uh, me agarré un calambre Ahí, ahí está Ahí va, ahí va Pensé que me ha calambrado Cinturón, cinturones Estamos, estamos Eh, ese, ese Eh, ese, ese Ya, ya, pasó el rojo Pasó el rojo Este va a la cárcel, eh Mirá que el primer día quiero arrestar a alguien Pará, que por ahí frena, eh ¡Dio una vuelta nube, ilegal! Nelson ¿Doblé? ¿Pero qué hace Nelson? ¿Déle a su hijo de vidrio? Bájese del auto, del auto, del auto, del auto Bájese del auto Pará, pará, pará Tranquilo, manos arriba El copiloto, no sé que nada El copiloto, ok, quedes acá, eh Acá, acá ¿Usted manejaba el vehículo? ¿Cómo, cómo? Sí, sí, sí ¿Usted manejaba el vehículo? ¿Por qué pasó en rojo? Y dio una vuelta nube, ilegal Claro, rey Que estaba apurado ¿Cómo que rey? Intentaron secuestrar a mi hijo ¿Cómo que rey? Yo soy policía, no soy ningún rey acá, eh Perdón, oficial Ahí está Oficial, tiene que secuestrar a mi hijo, oficial ¿Quién? No sé, es por la licuera, me avisaron que si no Y ya tengo datos, a ver quiénes son las personas que lo amenazaron No sé quiénes Dijeron que vaya a un punto de encuentro ¿Para qué son las antiparra? ¿Iba a manejar un helicóptero? No, 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 por la lluvia, que me entran los ojos No es que no tengo vidrio, adelante Yo veo que tiene vidrio, eh, me parece Está mintiendo, ¿no? Está mintiendo, está mintiendo, eh Para mí se iba a escapar de un helicóptero Después de hacer esta... No, no No sé que me rolió este pelotudo La delincuente Van a aparecer en los diarios ustedes No me grites vos, no me grites Oficial Muy bien, oficial haciendo su trabajo ¿Oficial? Sí, sí, corresponde Firmame a mí, yo la agarre A ver, a ver A ver, acá con la foto ¿Qué pasa? A ver un poco de distancia Un poquitito de distancia Disculpe señor, pero yo soy periodista Oficial Pero un poco de distancia, por favor Acá no más La foto a mí, la foto a mí Para... ¿Vos quedate quieto? ¿Qué querés? ¿Famá encima? Sí, quiero famá Bueno, laburá A ver, posamos A ver, sacá la foto A ver... ¿Salimos bien? ¿Salimos bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya tiene la multa correspondiente? Sí Bueno, vámonos, vámonos Argentina Un país Con buena vida Rajen, Rajen de acá ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Escuché mal? A ver, Nelson, Nelson, frena ¿Qué fue lo que dijeron antes de que nos retiremos? Señor oficial, no sé de qué está hablando Me pareció escuchar algo Me pareció escuchar algo Me pareció escuchar algo No, tengo oportunidad ¿Sí? Oficial, devuelve el documento a mi compañero Oficial, no me devolvió el documento Por favor, vas a que se acercan Siento que me voy al piso Oh, pobre viejo este ¿Alguien le puede dar una Coca-Cola al señor? ¿Está bien, señor? ¿Va a estar bien? Sí En breve me pido, loco El viejo estaba re muriendo a nadie Le dio nada ¿Estás feliz con tu primer día, Juancito? Sí, sí, re contento ¿Vos? No, me pasé el rojo ¿Qué pasó? Se te cae un poco el pelo, ¿no? El que no tenemos, ¿no? Laburando de esto Los de abajo ¿Qué? Hola Pasó un rojo, ¿no? ¿Pasó un rojo? Sí, ¿no? Sí, sí, sí ¡Mandale a la linterna! Vamos, no más Bajéme, no más Bajó, no más Pasó rojo el gordo Señor Bueno, el auto en cuestión me lo puesto mi amigo porque acabo de volver a la ciudad Sí Así que sé que tengo rostro de señora Y el auto no sabía que iba tan rápido Si acelera en un segundo ¿Qué señorita? Distancia, señorita, por favor Distancia, señorita Distancia, señorita Distancia, señorita Escucheme, señorita A ver Señorita 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 ¿Qué pasa? Un Audi R8 Un Audi R8 Un Audi R8 Un Audi R8 Apague, no la apunte, no la apunte, si quieren que hay... Eh, ¿cómo la apago? Caray ¿Cómo lo apago? ¿Cómo le prestaron el vehículo y no sabe manejarlo? ¿Y señorita? ¿Qué pasa? ¿No los encuentra? ¿Señorita? ¿Pero por qué están todos acá? Hay robas en la esquina y están en la cuadra acá El descamisado, los robos ¿Qué pasó, amigo? Le rompiste la cabeza, boludo Hermano Nelson, ¿estás bien? No, no, me voló el diente izquierdo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tomá distancia, tomá distancia Tomá distancia No, 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 no lo quiero tocar Tomá distancia Sí, sí, el guasón este de la salada ¿Qué le pasa? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Y señorita, usted encontró los papeles? La digo que en el baúl ¿Qué me dijo? ¿Gato o lo escuché mal? Sí, sí, policía gato ¿Sí? ¿Policía gato? Estamos multando a todo el mundo Y no curiosé tanto Se lo van a coger en un día esto ¡EY, EY, EY, EY! Atrevido, pistola atrevido Más respeto conmigo, ¿eh? ¿Eh? Más respeto ¡Ey, EY, EY! ¿Qué pasa? Estás siendo vivo, guachito ¿Qué pasa? ¿Tú crees que te tengo miedo, Gil? Me habla bien, a mí, a mí Ahí tenés la pistola A mí me habla bien A mí me habla bien Esposalo, esposalo Esposalo, esposalo Hola oficiales, buenas noches. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Un pedido así de trabajador. ¿Pedido? Sí, por seguridad propia más que todo. Hay muchos robos últimamente cerca de la zona de minería y el matadero. Sí. Sí, un par de motochorros, unos disparos a todo el tiempo. Recién a mí me tuve, recién salgo del hospital. Mal ahí, boludo. Gracias por avisarnos, eh. Argentina. Hubo ahí una zona descontrolada, yo a la derecha, ¿qué hacen? ¿Frenamos acá? Che, ¿qué están haciendo acá a la derecha? ¿Vamos? Soy medio curioso, ¿qué hay allá? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ey, este? Seguílo, seguílo, vamos a pararlo, cruzé en las motos de todos lados. Venga, venga, doblá a la izquierda. Por radio decime, eh. ¡Ay! Se niega, frená bien. No, no, flaco, flaco, frená el auto. ¡Frená el auto! ¡Frená el auto! ¡Frená el auto, Cristian de Lugano! ¿Tengo la autorización de dispararle a las ruedas? No, 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 está bien, negativo. ¡Negativo! ¡Me están rompiendo la moto, forros! No, me rompieron la moto, boludo. Bien, maneje, bien, maneje bien. Se me quedó la moto, hijo de puta. Se voló a la derecha. ¡Venga a buscarme! ¡Venga, es un mecánico! No, me rompieron la moto, boludo. ¡Bájese, le ataca el vehículo, le ataca el vehículo, le ataca el vehículo! Señor, señor, bájese, necesito su vehículo. Por órdenes de la ley. Después se la devuelvo, quédese acá. Concha, la concha de tu madre. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me consiguió un vehículo. ¿Qué pasó, muchachos? Llegué. Llegué. No, 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 lo bajé a uno para robarme la motito. Digo, para pedírsela prestada. ¡Eh, eh, eh! ¡Bajátela! ¡Bajátela! ¡La tengo que devolver! ¡Bajátela, boludo! ¿A quién hablás? ¡Portate la motito, negro de mierda! ¡Eh! ¿Cómo, cómo? ¡Pará, boludo! ¡Pará, boludo! ¡Ché, a este lo conocemos toda la vida, pero portate bien! ¡Está girando! ¿Qué le pasa? ¡Violencia policial, boludo! ¡Dale! Bueno. ¡Ponte! ¡Eh, eh! ¡La moto, la moto, la moto! ¡Eh! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡La tengo que devolver a la moto! ¿A dónde vas, boludo? ¡Me está empujando la moto! ¡Escuchame, Pedro! ¡Pedro! ¡Pará! 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 Tengo que devolver esta moto al ciudadano que se la saqué. ¿Me acompañan? ¡Escoltame, escoltame! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Nelson! ¿Y este, y este? ¡Uh! ¡Mato a uno, me parece! ¡Sí, sí! ¡Mato a uno! ¡Qué onda, qué onda! ¡Bájase al vehículo, señor! ¿Qué pasó? Lo quería ayudar. Lo atropelló, yo lo vi. ¡Ah! Lo querías ayudar y lo pisaste. Lo pisaste para ayudarlo. ¡Bajate! ¡Bajate el Fiat! ¡Bajate el fitito! ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Te pasaste para arriba. ¿Eh? ¿Pero qué tenés? ¿Una papa en la boca? ¡Está pisando! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué fue lo que dijiste? Al suelo. Ahí va, ahí va. ¿Ten los papeles del vehículo? ¿Qué vehículo? ¿Qué vehículo? ¿Cómo qué vehículo? ¿Sos ciego? ¿Este que está manejando acá? Vení caminando. Venías caminando. O sea, debimos bajar del auto todo. ¿Cuánto le pongo? Y ponele 10.000 por mentiroso. Y ponele infracción a la ley. Escuchame. Tiene un auto. No tiene los papeles. Pisa uno. Dice que lo quería ayudar. Dice que estaba caminando y nos miente. Así aprende. ¿Qué mentira? No, le voy a poner agresión psicológica. ¿Cómo procedemos? Y la multa, la multa y hay que... Este tipo mató a alguien. Si, obvio. Si, nada. Para mí es que yo lo aprecio. ¿Pero cómo que mentira? Lo vimos con nuestros ojos. Me hizo dudar este. Me dijo, ¿estás seguro? Y no estoy muy seguro ahora. No, este está directamente para el psiquiatra, ¿no? Si. Si, el Same y el psicólogo directo. Mirá, mirá. Empuja el auto. ¿Qué hace? No perdamos tiempo con este pamflet. Si, no. Una pérdida de tiempo. El ridículo este. Camino, estaba re loco. Vamos a pasar por la zona de los trabas. Digo, la zona roja. Vamos, vamos, vamos. Vamos una pasadita 5 minutos. Pero está la ambulancia. ¿Y este? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Seguro, seguro. Seguro, seguro. ¡Guarda! Ah, que no sean bruto. Amigo, le rompieron la quijada. Ahora hacemos. ¿Qué pasó? ¿Guarda? Fijala, batido, fijote la batido. ¡ Hah, bajate el arroz! Bájate el arroz, bajate el arroz, acaba de comar ahí. Vamo, vamo. ¡Gracias por ver!